A ti, profe, que me puedas estar viendo, a ti, maestra, que me puedas estar viendo, te animo, te animo al 100% a que realices este curso, estos métodos de Filadelfia, que te va a cambiar la vida, ¿verdad? Que va a cambiar tu manera de ver tu profesión, que te va a dar nuevas herramientas, que te va a permitir innovar en tu aula y que vas a ver resultados favorables, de verdad que vas a ver resultados favorables desde el inicio. Qué importante es que seamos muy juiciosas, muy disciplinadas a la hora de estudiar, de seguir las recomendaciones de Elisa, el paso a paso de la metodología, profundizar en ellos, estudiar y reevaluar cada una de las temáticas que ella nos presenta, hacernos cuestionamientos, que más adelante, a medida que tú vayas pasando de módulo, esos cuestionamientos los vas a ir respondiendo y te vas a ir diciendo, ah, ya sé por qué. Y a medida que vayas viendo este módulo, cada uno de los módulos los puedes ir poniendo en práctica, porque cuando los pones en práctica te das cuenta de la eficiencia de la metodología. De verdad que yo sí he quedado enamorada, estoy pendiente siempre de próximos cursos de Elisa, porque la idea es seguir creciendo y seguir mejorando, para mis estudiantes y hoy para mi hija también.